No te quieres sentado, que esta vaina es parado Baila de trago en tu cabeza y todo el mundo ha desacatado No te quieres sentado, que esta vaina es parado Baila de trago en tu cabeza y todo el mundo ha desacatado Cuando llegue al party, estaba todo el mundo apagado Y después que yo llegue, estaba todo acelerado La mujer encendida, con mirada de vida Y yo quiero que tú al que tenga un like me siga el coro con la mano arriba La mano arriba La mano arriba Siente el kick Pónteme así Me gusta como tú te meneas, demasiado sexy Siente el kick Pónteme así Me gusta como tú te meneas, demasiado sexy Yo sé que si te atreves me atrevo Que si tu bebe yo bebo Un cutazo y un trancazo Y después de un paio trago nadie feo I know you want me Diga lo que digan Y yo quiero que tú al que tenga un like me siga el coro con la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba No te quieres sentao' Que esta vaina es parao' Páile trago en tu cabeza Y tú el mundo desacatado Que lo que J.S. J.S. Un aromático 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 Mm Useепri En los parole Que lo que No te quieres sentao' Que esta vaina es parao' Páile trago en tu cabeza Y tu el mundo desacatado No te quieres sentao' Que esta vaina es parao' Páile trago en tu cabeza Y tu el mundo desacatado'